Hola. Bienvenidos. Lo primero es ver el trasero del router. Deberá tener una pegatina, con el nombre de usuario y una contraseña. No confundir con los nombres y las contraseñas del Wi-Fi, ¿eso es otra cosa? Iremos a esta dirección en el navegador. En la descripción del vídeo dejaré el enlace para que no tengas que escribir la URL y puedas entrar con un clic. ¡Ojo! A veces la que te viene no funciona bien, y tiene que utilizar variante. También la dejo. Aproveche para darme un me gusta gracias. Es hora de introducir el nombre de usuario y la contraseña que os dije antes. Iniciamos sesión con el botón azul. Lo que necesitamos está en la sección de dispositivos WLAN. Luego entramos a configuración, avanzada. Vamos a configuración SIMULAN. Entramos al primer canal de la red de 2.4. Cambiamos el nombre en el primer campo y la contraseña en el último. No se olvide de darle a aplicar para que se reflejen los cambios. Haga lo mismo si lo desea con la primera red Wi-Fi 5. Aplique cambios y si es tan amable, déjeme un me gusta. Muchas gracias.